Qué genial que tus padres nos prestaran la casa del lago para este fin de semana. No la vamos a pasar genial. Oye, ¿acaso tienen caballos? ¿De qué hablas? Es que hay un caballo muy radiante a la orilla del lago. De hecho, me dio una gran sensación de acercarme a él. Mira, ahí está. Vámonos de aquí, ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo vámonos.